Tal y como lo aconsejan las distintas organizaciones de salud del mundo, todos deberíamos incluir en nuestra dieta entre 5 y 6 raciones de verduras y 2 de fruta por día. Esto es porque se trata de alimentos con una gran cantidad de nutrientes, tienen una amplia variedad de vitaminas, minerales y fibra. A menos que seas un cocinero muy creativo, no es fácil consumir esas cantidades todos los días. Los zumos y batidos están entre las formas más sencillas de convertir esas frutas y verduras en algo más fácil de consumir. Nos hemos convertido en los líderes de la extracción de zumos porque nos acercamos al consumidor y los problemas que surgen al exprimir zumo fresco en casa. Estuvimos en hogares reales para comprender esos problemas y complejidades, fue verdaderamente arduo. Queríamos rediseñar el producto por completo y en 1999 creamos The Juice Fountain, la primera licuadora con una abertura ancha para alimentos enteros que revolucionó el mercado. De hecho, ha marcado el estándar de la industria durante las últimas dos décadas. Creo que llegamos a ser uno de los líderes porque no nos centramos en solo un aspecto de la extracción y el batido. Siempre buscamos ideas para innovar. Nuevas formas de hacer las cosas, ya sea extracción de zumos lenta, centrífuga, en frío o de doble rodillo, siempre se pueden encontrar técnicas mejores. La diferencia entre la extracción de zumo y el batido es que el zumo tiene una textura muy homogénea y una alta concentración de nutrientes, mientras que los batidos suelen tener más aire y fibra. Al batir se pueden añadir muchos ingredientes diferentes, lo que ofrece una mayor versatilidad en cuanto a distintas comidas y bebidas, como smoothies y cremas. Puedes crear salsas a derezos o postres helados. Las tendencias en cócteles de los últimos años nos han inspirado a analizar esta área con más detenimiento, solo para ver cuánto más podíamos hacer con nuestros exprimidores y batidoras de vaso para crear resultados más interesantes. Hace años que trabajamos en este producto. Hemos creado incontables prototipos para los distintos detalles. Había muchas decisiones que tomar con respecto a la tapa y la boquilla de la batidora. También añadimos la opción de batido al vacío con la tapa compatible y la posibilidad de exprimir directamente dentro de la jarra de la batidora. El Bluser básicamente tiene todas las funciones y todas las ventajas de una licuadora centrífuga o una batidora de alta potencia. Y también tiene un formato que te permite combinar estas dos funciones fácilmente de una manera en la que podrás crear texturas y sabores que antes no eran posibles. El Bluser es como tener tres aparatos en uno porque funciona como un exprimidor o licuadora y como batidora de alta velocidad, pero también combina las dos funciones en lo que llamamos Bluser, batidora y exprimidor a la vez. Todos tenemos gustos diferentes. Algunos prefieren bebidas con pulpa y trocitos, otros muy homogéneas. Por eso la posibilidad de obtener todos los sabores que nos gustan y elegir también la textura es muy importante. Lo mejor del Bluser es que no necesitas elegir entre una batidora y un exprimidor. Puedes combinarlos para preparar bebidas completamente nuevas que antes no podías hacer. Cuando ponemos nuestros productos a prueba, hacemos las mismas pruebas en cada etapa del proceso. Observamos el porcentaje de zumo extraído para asegurarnos de obtener la mayor cantidad posible y el mejor resultado. En cambio, para la batidora, observamos cuán finas son las partículas en comparación con nuestra batidora número uno. El tamaño de las partículas es crucial en la textura y la sensación que un batido crea en la boca cuando lo bebes. Al diseñar las cuchillas, su geometría, el filo e incluso la distancia en la que se colocan con respecto a la jarra, las examinamos con una máquina que analiza partículas para poder cuantificar el efecto que las mejoras o los cambios realizados tuvieron en el tamaño de las partículas que podemos obtener. Hacemos muchas pruebas en cocinas comerciales durante el proceso de desarrollo. También tenemos pruebas rigurosas de durabilidad. Eso nos da la confianza de que nuestros productos serán resistentes de que van a durar y se parecerán a los aparatos de nivel comercial. Nuestros productos tienen un rendimiento tan elevado porque primero establecemos el resultado que buscamos en los alimentos y trabajamos a partir de eso. Logramos un rendimiento superior y luego lo combinamos con un diseño pensado cuidadosamente para ser intuitivo y atractivo. Siempre buscamos reducir las dificultades que el usuario pueda experimentar al preparar un fantástico zumo. No hay una meta final para nuestro desarrollo. Siempre buscamos seguir mejorando y creo que eso es lo que nos diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.